Si pasa por mi provincia con tu familia me quiero verá que lindo es el río, verá el puente carretero Es una de mis recuerdos de amores y de nostalgia Corazos, dentes y lazos, entre Santiago y la Banda Delanco es el carretero que va cortando el camino Para llegar a los brazos donde me espera un cariño Encontrarse mi tierra, cantores de Salamanca Para que nunca te olvides a lo más antiguo Banda Por nada ni de viejero lo que siente mi paisano Seguro tiende querer como se quiere un hermano Y cuando llega la noche te pasas mirando el río Seguro que algún dorado te besa con el rocillo Con frita que va nacido de mi corazón travieso Se cocina en el alma cuando se grande Encontrarse mi tierra, cantores de Salamanca Para que nunca te olvides a lo más antiguo Banda ¡Gracias! ¡Hasta la vuelta Marquillo! ¡Felicidades para todos! ¡Voy a más! ¡Una más, una más, una más! ¡Entra mi pago sin golfeado! ¡Eso! ¡Hasta la vuelta Marquillo! 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 y a las tres brindos y a las tres brindas Fue un zombie penal Andando lejos de pago Tanto sonre para llegar a ningún lado Estaba donde nací Lo que buscaba por allí Es solo la letra que no se compra en mi mente Como será cuando el techo se siente No es algo que hacer el sol cuando no sirva y nada más Así es como se dan en la distancia y paisanos Son manos son pancachumas de su mano Y lo congelar y nace en su cancha perforado La vida siempre está, tengo que devolverla Cuando el teador me da repara la entrega Que digo es a feliz, aún el mismo es lo que está Bueno niño, abre ese grito A la una, a las dos y a las tres grito Adentro La tumba es el grito que atumbra con los restos Todo el cantor que canta con su amelada En toda la encorazada, en su que te va por su voz La letra que no se venga Canta para cantar sin nada, dicen tus besos Ay para que no se acallara el silencio Y ese silencio mejor, en todo el duende es el amor La letra que no se venga ¡Hasta la vuelta! La letra que es un cantor que canta la chacadera Todos cantan lo que no hay dentro no sientan Todos quieren fechar, entre San Diego y San Diego Una vida siempre está, tengo que devolverla Cuando el teador me da repara la entrega Que digo es a feliz, aún el mismo es lo que está Gracias, felicidades Gracias ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Gracias.